¡Suscríbete al canal! ¿Y tú te gustaría ir, Víctor? ¿A ti te gustaría ir? ¿Qué vas a hacer de mayor? Profesora. Informático. Actriz. ¡Bombera! ¡Vas a ser de mayor! Tengo una suñeca. ¡Venga, todo! ¿Algo que te gustaría mucho, 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 mucho hacer? Tener poder. ¿Con verlo? Volar. Volar. Tirarme por un paracaídas. ¡Sí! ¡Vamos a por un paracaídas! ¡No te da miedo! Tengo una muñeca vestida de azul. Zapaticos blancos delantal de tour. La llevé a paseo y se me constipó. La tengo en la cama con mucho dolor. Hace mucho tiempo, donde la gente pasaba hambre, mucha hambre. En época hasta gran penuria. ¿Cómo las de ahora? La señora dice la llave. La llave. La llave. La llave. La llave. Llevaremos a los hijos al bosque y los abandonaremos. ¿Cómo puedo seguir aburrándome? Yo nunca cometería semejante. No es necesario matarlo. Basta con tu palo seque el bosque para que no sepan que pasarlo. Y siquiera le asunto a los chicos. ¿Qué te propones hacer ahora? Tengo que pensar en algo. ¿Qué te propones hacer ahora, antes? Mañana te lo diré. Ahora vamos a dormir. Y comienza la verdadera historia. A los pájaros les encanta el pan. ¿Qué te propones hacer ahora, antes? ¿Qué te propones hacer? Quiero irme a casa ya, antes. El papá no regresa. Si me llaman los hijos de pan, que me han dejado. Ya no están. Se las han comido los pajaritos. Ellos también tienen hambre. El mañito de no se mueve en esa roca. Que para mí no está muy locura para regresar. A los niños les encanta el pan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¿Os apetece un vaso de leche? ¡Ay, trapejame! ¡No te gaúl! ¡No te gaúl! ¡Gracias! 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 ¡No, niña! ¡Soy y borrón! ¡No, niña! ¡No, niña! ¡Toma esas cobertas! ¡No, niña! ¡No, niña! ¡Levanta! ¡Vámonos! ¡No, niña! ¡Levanta! ¡Póvete todas las lucherías que hay en esa bolsa! ¡Tantos os gustan! ¡Pues adelante! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Por qué? Enséñame esa muñeca Porque da mucho todavía ¡La muñeca! ¡No has engordado nada desde la última vez! ¡No me lo he ido al finche! ¡Niña! ¡Deja esa escoba allí a ver si el caldo está caliente! ¡No sé, señora, si está caliente! ¡Inútil! ¡Más que inútil! Está bien ¡Que ya yo misma comprobarlo! ¡No! ¡No está! Juega con fuego que al final se quema. Juega con fuego que al final se quema. Juega con fuego que al final se quema. Aplausos.